un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha y ya hace unas semanas el legendario boxeador retirado y hoy socio de Golden Boy Promotion, Bernard Hopkins, hizo unas declaraciones donde dijo que de acuerdo a su opinión, Canelo Álvarez debería hacer una próxima pelea de paso, por ejemplo con el propio Jason Kigley y luego prepararse para su próxima en el 2021 contra Jermall Charlo rival que según él sería el más interesante para el año que viene para el mexicano la opinión de Hopkins es su opinión, pero primeramente una pelea de Canelo contra Jason Kigley ya dije que sería atentar en parte contra Dazón y no solo eso, sino que suponiendo que así fuera como él dice, el exboxeador parece olvidar una cosa, que para que Canelo Álvarez independientemente de alguna victoria ante un boxeador cómodo ahora, se enfrente a un boxeador como Jermall Charlo el año que viene, tendría que ocurrir una cosa este año y eso tendría que ocurrir el 26 de septiembre y se trata de que Charlo pase la prueba del ucraniano Sergi Derevyanchenko recuerden o sea que parece que Hopkins da por hecho esa victoria pero yo por si acaso como de costumbre voy a hacer un análisis y un pronóstico antes que la mayoría de los medios o sea para esta pelea quiero ser como casi siempre el primero en pronosticar y como siempre lo he tenido en cuenta, vamos a considerar algunos parámetros y al final daré mi opinión y pronóstico aquí tenemos a Sergi Derevyanchenko un boxeador ucraniano de 34 años con un buen aval amateur contra un boxeador estadounidense una de las mejores promesas de Estados Unidos de 30 años Jermall Charlo por tanto ya aquí nos aparece el primer parámetro la edad que favorece al estadounidense entre comillas pues entre ellos no es tan holgada esa diferencia en cuanto a experiencia profesional podríamos decir que Charlo también lo aventajaría pues ya su carrera de 30 peleas tiene 12 años mientras que la del ucraniano es relativamente corta con solo 13 peleas y apenas 6 años de carrera profesional pero vamos directamente ahora a los parámetros boxísticos en sí y comencemos por la oposición que ha tenido cada uno en su carrera y sin dejar de considerar que Charlo ha enfrentado a buenos boxeadores como Dennis Hogan Brandon Adams Julian William un Austin Trout un poco disminuido Karaboff aún no ha enfrentado a un boxeador de alto nivel como podríamos decir que es el propio Derevyanchenko mientras que Derevyanchenko a pesar de su relativamente corta carrera ya ha enfrentado a boxeadores de muy alto nivel como Daniel Jacobs y Gennady Golovkin por cierto donde en ambas peleas dejó la mejor imagen de su carrera hasta ahora al punto de que muchos incluyéndome consideran que hoy Derevyanchenko hubiera podido ser el campeón de la Federación Internacional de boxeo pues hasta otros le llaman el campeón sin corona debido a la pelea contra Golovkin que no pocos le vieron ganar incluyéndome a mí además su pelea contra el gigante Jacobs y le llamo gigante porque recordemos que a pesar de que Jacobs peleaba en ese mismo peso en los medianos generalmente sacaba provecho de su ventaja corporal y pueden comprobarlo vean esa pelea pelea que terminó por decisión dividida al contrario de la de Golovkin donde Derevyanchenko perdió de modo unánime y si bien ambas fueron muy cerradas lo cierto es que de acuerdo a mi opinión la de Golovkin debió ser la más cerrada pero a su favor o sea que en cuanto a posición ese parámetro se lo lleva el ucraniano creo que sin dudas ahora bien en cuanto a defensa aquí tenemos dos estilos diferentes y dos tipos de defensas diferentes mientras que Charlo basa más bien su defensa en sus desplazamientos y movimientos combinándolos con su contragolpeo magnífico Derevyanchenko con otro estilo de ataque también defiende bien en su caso él es un gran peleador moviendo la cintura para esquivar golpes y aquí voy a combinar este parámetro con otro que es la técnica y si bien pudiera parecer que Charlo presenta una mayor técnica no lo creo así pues cada cual repito con su estilo aplica la técnica y la defensa a su modo por tanto en este parámetro los dos igualados ahora bien quien podría tener una mejor estrategia de pelea pues ya lo dije Charlo será cuidadoso con Derevyanchenko y se mantendrá la expectativa pienso yo para meter sus veloces contragolpes tal vez en gancho mientras que Derevyanchenko es puro ataque y buscará siempre a Charlo durante todo el combate con su característica de siempre de ir tal vez de menos a más en sus peleas pues así ha sido contra Jacobs y Golovkin sus cierres han sido superiores en comparación con el inicio de pelea porque Derevyanchenko parece tener una energía enorme señores es incansable ya hemos tenido pruebas durante su carrera no así en el caso de Charlo que tendría que probar cuál sería su resistencia y su empuje ante un tanque como el ucraniano en cuanto a la pegada podríamos decir que están parejos y aunque el porciento de Charlo es mejor lo cierto es que Derevyanchenko ha tenido pocas peleas y unos 10 nocaos en 13 combates habría que ver qué prevalecería aquí si el fuerte upper y el largo volado de Charlo o ese letal gancho al hígado al costillaje combinado con los rectos del ucraniano la asimilación se la doy al ucraniano porque ya la ha puesto a prueba y de qué manera mientras que Charlo no tanto creo yo e incluso lo vi recibir algunos golpes en su pelea contra el ruso Korobov y cambió de pronto su ritmo ese día en un resultado que le dieron los jueces a su favor demasiado holgado de acuerdo a mi opinión velocidad aquí emparejan también la velocidad de piernas de Charlo y la de manos de Derevyanchenko equilibran la balanza ya hemos visto algunos parámetros y pienso que será tal vez un encuentro de estilos parecido a como fue la pelea de Derevyanchenko contra Jacob durante los primeros rounds pelea que luego se tornó interesante pues Jacob le aceptó el reto en la corta y la media pero creo que Charlo no tendría ese tonelaje para aguantar a ese tanque incansable en un cuerpo a cuerpo creo repito que tendremos un encuentro de estilos entre un contragolpeador y un atacador pero que al final el empuje la asimilación y la energía de Derevyanchenko se van a imponer sobre Yermar Charlo y creo que lo buscará y lo buscará hasta encontrarlo y derrotarlo para que de una vez el ucraniano deje de ser el hombre de las ordenanzas como yo le he llamado otras veces o como le llaman otros repito el campeón sin corona esperemos que el localismo en contra no lo vuelva a afectar esta vez doy como favorito para el 26 de septiembre a Sergi Derevyanchenko muchas gracias señores quiero saludar en el día de hoy al amigo Mauro Mujica al amigo Gerardo Valdés y al amigo Ramón Gerardo García Arellano que nos sigue desde Guadalajara Jalisco a los tres muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha Gancho 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 de Derecha Gancho 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 Gancho